Bueno mis amores, hoy vamos a hacer una roca de mantequilla con una manera fácil y rápida. Aquí yo tengo mi huevo, donde voy a colocar mi mantequilla ya derretida y fría debe de estar, para que su huevo no se le cocine. Al final del video yo le voy a dar cantidades. También le vamos a agregar la azúcar. Aquí tengo mi azúcar, la agregamos. Esto lo podemos hacer de manera muy fácil. Lo podemos mezclar manualmente por unos 5 minutos hasta que nuestra mezcla, ustedes ven que se ve blanca, amarillosa, tiene que quedar un poco blanca y nuestra azúcar se haya disuelto. Pero como yo voy a hacer doble de cantidad de mezcla, yo lo voy a poner en mi batidora a velocidad 4 por 7 minutos, de 7 a 8 minutos, para que mi mezcla blanquee, pero que no coja volumen. Así que cuando haya pasado ese tiempo, yo vuelvo con ustedes para terminar el proceso. Bueno chicas, miren, ya que tenemos nuestra mezcla así ya blanqueada, ¿Qué vamos a hacer en este momento? Le vamos a agregar la harina en dos partes, con la ralladura de un limón, con la ralladura de medio limón. Recuerden, en dos partes. Y vamos a mezclar con un batidor de globo, de manera envolvente, hasta integrar. Recuerden no sobrebatir. Recuerden, así va mi mezcla. Incorporamos la mitad de la leche. O toda. Yo la voy a integrar toda. Seguimos mezclando nuestra harina para incorporarla con la leche. Pero recuerden, de manera suave, miren. Circulan. Que se incorpore. Le voy a agregar el reto de harina. Integramos. Todavía nos falta un ingrediente. Recuerden, yo estoy haciendo aquí el doble de cantidad. Porque tengo un propósito. Entonces yo. Le voy a dejar. Mezclamos. Tenemos que ver que no haya grumo. Ustedes van a ver lo suave y esponjosa que queda esa roca de mantequilla. En este momento, para terminar de mezclar y no sobrebatir la mezcla, falta el ingrediente principal, que es nuestro polvo de hornear. ¿Saben por qué se le integra prácticamente el polvo de hornear en esa manera? Porque batimos menos. Y nuestro polvo no pierde fuerza. Así que incorporamos bien, miren. Es una mezcla que no queda ni espesa, ni líquida, miren. Ni muy espesa, ni muy líquida. Miren esa mezcla, miren. Ven. Ya, ¿qué yo voy a hacer? Después que esté todo bien mezclado, que se incorpore todo muy bien, sin sobrebatir. Esa mezcla ya yo la voy a poner en mi, en mi, en mi molde para mi roca. Y la voy a llevar al horno a 340 grados por 40 minutos. De 40 a 45 minutos. Recuerden que la cocción dependerá del caliente de su horno. Bueno, tienen que mezclar bien porque si hay grumo, así mismo le van a salir los pegotes de harina en su roca. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Ya mi mezcla está lista. Ya la voy a introducir en mi roca. Y cuando mi roca salga, yo le voy a mostrar el resultado. Esta es una roca que tiene una opción, que si tú quieres hacerla de naranja, puede bañarla acabada de salir del horno. Pero ya es otra opción con el mismo método. Así que nos vemos más al ratito cuando mi mezcla ha salido del horno. Bueno, chicas, miren, ya mi roca salió del horno. Está muy poca cosa le falta para estar bien fría. Pero ya, ya el vapor lo botó, ya la vamos a desmoldar. Miren como ellas se desmoldan solos. Claro, si ustedes enharinan bien su molde, su roca no se le va a pegar, miren. Y también cuando sale, miren, deben de dejarla enfriar. Así que yo voy a preparar un ganas para decorarla. Solo voy a echarle el ganas en la parte de la mitad, porque mitad, aquí, los niños no les gusta. Así que miren. Voy a preparar mi ganas. En la cajita de información le dejaré todos los detalles y las recetas escritas. O se las diré al final del video para que la puedan elaborar. Así que espero que les guste. Y mi mezcla duró 40 minutos en el horno. En el horno a 340 grados. Recuerden que yo les dije que yo iba a hacer el doble de mezcla. Su roca le va a durar 45 minutos. Porque mi mezcla yo la dividí en 4 moldes. En la cual vamos a hacer un tsunami que más tarde. Bueno chicas, aquí está mi ganas. Miren, miren el espesor. Cuando ustedes preparen su ganas, deben dejarlo enfriar un ratito. Como que se atempere para que coja consistencia. Ahora yo voy a bañar la mitad de mi roca. Para decorarla. Me chequeamos que nuestras rocas se bañe bien. Creo que ahí está perfecta. Deja para poner un poquito más. Son más grandes que niños. Entonces. Yo la voy a decorar al gusto. Y le ponemos una fotito. Y la vamos a partir para que ustedes vean la consistencia de nuestras rocas. La voy a dejar ahí que el chocolate se le seque un poquito. Le voy a echar una... Un poco de nuece. Y ahora le voy a poner uno marachino. Chica, no estoy usando guante porque esto es para mi casa. Así que... Ahora, yo de la parte de que no le pusimos el chocolate. Mirenlo ahí. Cuando el chocolate se seque. Cuando el chocolate esté completamente frío. Entonces, la pasamos a otro molde. Ven que chulería. Ahora yo le voy a mostrar. Para finalizar. Y si le ha gustado mi video. Denme manita arriba. Y... Para seguir haciendo mucho más tutorial. Porque casi estamos llegando a la meta de los mil suscriptores. Y vamos a empezar a hacer lo que hay que ustedes quieren aprender. Miren, ustedes van a ver lo suave que es la masa. Y se que le está bien. Suave. Deliciosa y esponjosa. Ven. Que suavecita y esponjosa. Así que... Miren. Así que... Ya saben. Miren. Miren la cocción de adentro. Ahora ya yo dejo. Ese chocolate se queda ahí. Y yo paso mis rocas a otro molde. Así que ya saben. Se me cuidan. Bye. ¡Suscríbete! Tresuz souros.